¿Qué pasa, Marisa? Tía buena. ¡Ey, Marisa! ¿A quién le dice tía buena? No me le digas así a la lesia. A ti, te lo digo a ti, Marisa. Es a ti, Marisa. Yo sí, la verdad que sí. Por eso. Yo soy como los vinos, añejo. Claro, y como las pasas. Claro. Pero más día, más sabor. Arrugada por fuera, pero dulce por dentro. Muy dulces. Como un torrencito de azúcar. No, que soy diabética. Ay. De tanta dulzura que emanas. Ay. Ay, el perrito. Está bien. ¿El perrito dónde está? Está arriba ahí, el perro. Qué susto, vamos. Que se ha matado. Pobrecito, pobrecico, pobrecico. Viene, viene. Vente, vente. ¿Hay clase ahora? Cuidado. Hola, Marisa. Hostia. Se ha convertido en un orco esta, tío. Gracias. Me lo suelen decir. Lo decía el perro. Gracias. Me lo suelen decir también. Gracias, gracias. Gracias. A tu compañero nos vamos ahora. Vamos a la primera clase. Que te vaya bien. Te lo hago. ¿Qué pasa, calvo de mierda? ¿Qué pasa, hijo de la gran puta? ¿La canave? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo de la gran puta? Tiene que venir en bibliotecario. Luego hay que hablar. ¿Y eso? ¿Por qué voy a reventar al pelacobre? ¿A el pelacobre? ¿Quién es el pelacobre, bro? No preocuparse, vale, que no tiene algo preparado. El gitano de los cojones. Ah, vale, sí. Luego la reventamos, que eso es un pringao. No, no. Nos ha retao. Ha dicho que luego nos vemos en el bosque oscuro. Hostia, no jodas. Nada, pase por aquí. ¿Qué grado eres? ¿Le mola el cruising? No sabía yo de ese pavo, tío. Ha dicho que luego nos vemos en el bosque. Para pegarnos una paliza. Para pegarnos una paliza. Pero bueno, lo que no sabe es que yo me lo voy a fallar. Oye, pues avisa aquí. ¿Habéis dado un hechizo ahora o algo? Sí, hombre. Hostia, espérate. Con ella, vengase. Teco, pigo, teco, pigo. Manito y diduca. Yo me falta a mí. Me falta un libro a ella, por favor. Y si te ha sobrado uno, dame otro a mí, si puede. Sí, y a mí también. ¡No sé ni de qué es, tío! No sé ni de qué es, hermano. Que sigue conmigo. Yo también, profe. Es que me estaba lavando la cara. Gracias. ¡Hostia, el de fuego, tío! El de fuego, el hechizo de fuego, hermano. No me jodas, tío. Te lo han dado. Sí, sí, me lo han dado. Sí, ahora los cojones. Sí. Hombre, no serás vos, Alfonso Botas. Eso soy yo. Alfonso Botas. Ya ves tú. Hostia. ¿Y puede llegar para la puchacha? Sí, me he quedado un poquito. Oye, ¿cómo se hace para ponerlo? Si le das en hueco y dice que a lo mejor no puede hablar con sus jefes. ¿En el F5, chat? Por eso te interesa, no te interesa. Hombre, sí, sí. Mira, ahí está. ¡Hostia, incendio! ¡Chúpate esa! ¡Vamooo! ¿Usted sabe a la que vamos a salir con esto? ¿Tiene que resultar el juegaso que lo voy a meter? Por fin tenemos un... ¡Vamos, vamo! No he estado en la clase antes. Por fin tenemos un hechizo de daño, tío. Todos los hechizo que tenemos son una mierda, menos este. Esta es la polla. Eh, nos falta... Subimos como en la puma. Eh, ¿cuál? Empece a pedirle otro. Cuando acabe la clase, que se lo terminan de hacer los que han llegado tarde. Empece a pedirle otro, bro. Dale, ya fácil, gracias. Calvo. Yo acabo de ir. Calvo, besa por un hechizo. Luego lo... Lo vendemos en el Mercado Negro luego. En el Mercado Negro. Claro, pichita, tú grítalo. Que es bueno. Sí, no. A ver, vamos a ver. Escúchame. A ti, ¿qué te ha pasado en el pelo? Nada. ¿Qué te ha pasado en el pelo a ti, con el corte ese? Si tú no tienes ni corte. Ya. Bueno, sí, pero mira, tengo un flow. Que esto no lo has visto de nunca. Mira. Hostia. Te queda bien, brother. Te queda bien la bomba. Sí, antes sígame y no vamos a la bola de... Ya, mi, te la has clicao. Te la has clicao, tío. ¿Con eso ya? La bola de duelo, vámonos. Yo me jodo, yo me jodo. Vámonos. Wingardium levi... Tío. Levitatus. Ay, Mauro. ¿Dónde es? Está ahí abajo. Está abajo, creo. ¿Qué ha pasado? Oye, el mal tirado de estas botas. El Levitatus, ¿dónde lo dan, tío? Ahí, ahí. Píceselo dentro, mira, ven. Ah, ¿en serio? ¿Ya te lo dan? ¿Dónde está? Vaya, ven. Yo soy... Espera. Joder, cuánta gente, cuánta gente. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde dijiste algo? Bueno, me extraña. Buenas. Tienes el del humor, ¿eh? Hola, chicas. Buenas, buenas. Hombre, botas. Mira, las botas llevan las botas otra vez. No jodas. Buenas, botas. Espérate, espérate. Bueno, espérate, que tenemos que ir a eso. Espérate, luego no. Que no quiero que me suelten todavía. Y aunque no sean mías. Las botas se ha vuelto a poner las botas. A quien se las quitó, tío. Para que les dejárseme tocar la polla. A ver, sí, vamos, vamos. Hay mucha gente, eh, tío. Gracias. 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 Gracias.